hola capricornio como estáis bienvenidos a vuestra lectura bueno vamos a ver cómo va a estar tu energía y qué va a ocurrir en esta quincena de enero espero que hayáis tenido todos una buena entrada de año utilizaré mi bola de cristal como siempre en todos los vídeos para transmitirte los mensajes más importantes capricornio y por supuesto sabéis que entro en canalización también con los guías espirituales vamos a mirar exclusivamente los temas principales que aparezcan bien porque como es una lectura de un tiempo cortito de dos semanas pues aquello que aparezca ya sea amor o ya sea trabajo o sea lo que sea es lo principal que va a ocurrir en ese tiempo bien lo que no aparezca es porque sabéis que no va a haber cambios o a la carta del mago a ver la carta del mago y el 2 de espadas capricornio siento que aquí hay algo que tú no estás viendo puedes sentir capricornio que posiblemente haya personas en tu entorno que a lo mejor no se están comportando bien contigo pero deberías de fijarte a lo mejor porque fíjate este 2 de espadas tiene una venda en los ojos eso significa capricornio que no todo lo que te está ocurriendo lo estás interpretando bien no todo lo que te está ocurriendo lo estás asimilando de la forma más correcta bien con la carta del mago podemos estar hablando que esto puede estar ocurriendo te a lo mejor en aspecto laboral o incluso podría ser en amor con alguna persona con alguna persona que tú estés conociendo o hayas conocido pero esta relación a lo mejor no está del todo bien vale habría que ver a fondo qué es lo que ocurre en esta relación y en caso que sea en trabajo capricornio habría que ver también qué es lo que está pasando qué es lo que a ti se te puede estar pasando por alto que no estás viendo bueno vamos a seguir con otras dos cartas más la carta del emperador que representa a alguien de horóscopo aries posiblemente si esto puede ser de tema sentimental capricornio guau la carta del sumo sacerdote eso trata de dos personas capricornio aquí podemos tener algunos capricornio que podéis estar entre dos personas en cuestión sentimental y no saber qué hacer bien o también puede ser a la inversa capricornio que estéis con alguien y ese alguien esté con otra persona y no sabes qué es lo que va a ocurrir no pero aquí estamos hablando como de una especie de triángulo por tu parte o por parte de esta persona muy bien interesante vamos a ver qué más aparece el otro signo de esta otra persona que aparece aquí puede ser de signo de tauro reina de copas realmente lo que representa es la parte emocional tuya y la parte de las emociones de tu persona en tu persona especial me refiero sea de esta otra persona no la carta del diablo si aquí estamos hablando de un triángulo capricornio aquí alguien está involucrado entre dos personas en amor y no sabe qué hacer muy bien sobre aspecto laboral de todas formas siento también algo capricornio yo te siento a ti como si tuvieras en tu mente ahora mismo que no sabes qué hacer no porque yo en la carta del mago realmente la enfoco mucho también con aspectos laborales con algo que tú quieras formar el trabajo algo que tú quieras emprender algo que tú quieras hacer algo que puedan hacer de tu interior no el mago el mago podría estar reflejando también eso tu tu interior en sí pero eso que tú quieres emprender o hacer está como nublado en tu mente no sabes muy bien cómo hacer las cosas o no sabes por qué a lo mejor no te está saliendo bien esto que tú quieres llevar a cabo muy bien vamos a mirar los dos temas por separado bien y usaré la bola de cristal para ver en profundidad qué es lo que ocurre realmente porque aquí en cuestión de amor tenemos algo ya bastante definido no y hay dos personas entonces vamos a ver primero el trabajo a ver ese mago que puede estar reflejando junto con el 2 de espadas rey de bastos y la carta de la muerte bueno parece que ha cerrado un ciclo en algo importante tuyo de trabajo has podido salir de una empresa anterior bien que fuera tuya propia o bien de otra persona de igual que tú trabajarás ahí pero se ha cerrado un ciclo no al salir aquí eso ha debido de pasar muy recientemente capricornio hace muy poquito tiempo tú estás ahora mismo en esa energía no de lo que se ha marchado de tu vida en cuestión de trabajo y de economía no sabes qué hacer estás como mirando ese agujero ese pozo no sabes muy bien por qué ha ocurrido esto vale esto te dicen que bueno ha tenido que ocurrir así por karma en parte tú tenías que haber salido de este trabajo en parte por destino por karma lo que ocurre aquí es que cuando pasa esto ese destino ese karma es muy difícil de comprender vale porque siempre nos hacemos la pregunta de por qué bueno aquí el tema principal capricornio que yo te veo es como que tú te estás sintiendo como atacado y realmente las cartas te dicen que no en este tema en concreto en trabajo no capricornio no es que la vida se haya vuelto contra ti porque sí o no es que alguna persona a lo mejor se haya vuelto contra ti porque sí es simplemente destino y karma siento que te quieren dirigir a otro otro rumbo vale el problema es que tú ahora mismo no ves qué rumbo no ves por qué bueno vamos a dar un poquito de más de luz a todo esto capricornio vale muchos de vosotros en un tema de trabajo podéis haber tenido un problema con una persona en concreto como que alguien sentís que ha actuado mal contra vosotros no entonces ahí está vuestra mente en esa persona que esa persona ha sido culpable de todo esto pero realmente los guías te dicen que todo ha ocurrido porque tienes otro otro camino para ti capricornio bueno en parte vas a recibir una gran luz en esta primera quincena de enero aquí llega algo para ti capricornio siento que lo que llega es esa luz esa luz que te abre tu mente de pronto y empieza a saber con claridad que todo lo que ha ocurrido es por algo vais a dirigiros a un rumbo en concreto en esa primera quincena siento que veis esa luz aclaráis vuestra mente de pronto surge esa idea y vais a comprender y a empezar a entender ciertas cosas de por qué a lo mejor se ha acabado todo en un trabajo anterior lo único que tienes que salir un poco de la energía de pensamiento de confusión y sobre todo de la energía de pensamiento de lo que has perdido tendrías que entrar un poquito en la energía de pensamiento de lo que vas a obtener ahora a partir de haber salido de esto de este sitio anterior sé que es difícil pero no es imposible capricornio te van a dar una luz me dicen los guías te va a llegar esa luz esa claridad mental que tú necesitas en esa primera quincena por lo cual vas a comenzar a ver un camino que se abre diferente cuando tú te adentres en ese otro camino diferente capricornio vas a comenzar a entender y vas a ver que ese camino es mejor que el que tú tenías antes o que tú vas a encontrar como tu sitio no tu misión de vida digamos en trabajo me refiero en trabajo vale así que esa primera quincena siento que te llega esa luz de hecho ellos me la muestran para ti y a partir de ahí vas a comenzar a entender muchas cosas muy bien vamos a ver el amor vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con estas dos personas que hay en juego que ya os dije que posiblemente alguien sea de aries y alguien sea de tauro aquí tenemos la energía del diablo aquí siento que alguien también puede estar jugando con dos personas o con alguien alguien puede estar jugando con otra persona sí siento eso eh vale vamos a ver si no tienes pareja ahora mismo capricornio puede ser que se te presenten dos personas en esta primera quincena de enero vale o que la persona que se te presente tenga otra relación paralela no entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí y en caso que tú tengas relación de pareja capricornio puede ser que se te presente otra persona por lo cual empieces a sentir todas esas dudas que aparecen aquí lo digo porque si no estáis todavía en esta energía de estas dos personas puede ser que todo esto vaya a comenzar a ocurrir ahora la carta del ermitaño el ermitaño te dice capricornio que mires en tu interior eh que mires realmente lo que tú quieres hacer es la carta del diez de espadas aquí alguien se va del lado de alguien o alguien se ha marchado ya del lado de alguien vamos a ver rey de oros energía de tauro posiblemente como hemos dicho antes o virgo o capricornio cinco de copas a ver muchos capricornio lo que estáis en esta energía en esta primera quincena por lo que veo porque se ha podido dejar una relación y y no estáis entendiendo eh estáis como confundidos seis de copas el pasado si la sota de de bastos siento que esa persona va a regresar eh capricornio o sea aquí alguien puede estar con dos personas como hemos visto esa persona regresa eso es lo que siento en esta carta del pasado muy bien vamos a ver qué más vamos a ver qué más aparece y te voy a pedir consejo por último a ver qué deberías tú de hacer bien te estás atormentando mucho tu mente aquí alguien está pensando demasiado eh lo que no ha sido o lo que ha podido ser y no ha sido aquí alguien parece que está arrepentido de algo eh si aquí hay otra persona de por medio eh realmente es una relación difícil eh bueno esa persona parece ser que en esta primera quincena capricornio está apareciendo porque tú vas a tener de nuevo un contacto con esa persona el problema que yo veo aquí es que la persona que esté entre dos personas no sabe qué hacer sí sabe que tendría que abandonar una relación pero o no sabe cómo hacerlo o no quiere hacerlo y se está atormentando su mente y su corazón por ello vamos a ver vamos a ver mira capricornio yo te voy a ser sincera en todo lo que veo y yo estoy viendo aquí que hay que tener cuidado con esa persona que vuelva eh y en caso que ya haya vuelto que ya esté capricornio te digo lo mismo porque siento que esa persona no va a ser claro o clara no va a ser sincero o sincera y va a andar con tapujos va a andar con mentiras eh y si siento que esa persona tiene otra persona en su vida o sea muchos capricornios no sois vosotros a lo mejor los que tenéis dos personas es esa otra persona vale para los capricornios que esto se esté diciendo a la inversa o sea que estéis mirando el vídeo alguien que no seáis del horóscopo capricornio pero se esté pasando con un capricornio os diría lo mismo eh aquí hay alguien que está entre dos personas y hay alguien que anda mintiendo por ambas partes siento una energía de alguien que no es eh a ver cómo os explico siento una energía de alguien oscura como que no tiene luz esa persona o no no eso significa que es una persona que no dice la verdad una persona que a pesar de que pueda estar haciendo daño no no lo piensa no o le da más o menos igual vamos a decir vale aquí la cosa se complica un poquito capricornio porque verás vamos a ver hay capricornios que estáis entre dos personas vale pero necesitáis ayuda o necesitáis saber qué hacer pero pero en este caso veo una energía de una persona posiblemente masculina y esa persona es la que está actuando así como te estoy describiendo o sea que puede ser que tú estés entre dos personas tengas tu pareja y tengas otra relación y una de esas dos personas no está actuando bien y tiene esa energía que te estoy definiendo entonces la cosa se complica un poquito porque puede haber por un lado una relación doble y por otro lado también hay que tener un poquito de cuidado con eso entonces bueno vamos a pedir consejo realmente tu quincena está así está en esta energía de confusión está en esta energía de dos personas y la carta del ermitaño me quedo con ella que es la primera que ha salido lo que te dice capricornio es que mires en tu interior que mires tus verdades de los sentimientos y que veas y busques esa verdad vamos a ver qué consejo te dan sobre esta situación capricornio esta se ha caído aquí alguien está pensando demasiado en alguien vale vale el consejo de las cartas capricornio es que te tienes que parar a pensar y a plantear lo que tú quieres para ti en tu vida realmente y también lo que tú no quieres vale siento que aquí se está creando una energía muy fuerte entre dos personas y el problema es que esa energía ya está haciendo que no se vean las cosas nada, nada claras tienes que pararte a pensar tienes que pararte a plantearte ciertas cosas y las cartas te dicen capricornio que si tú ahora mismo no estás seguro no des ningún paso que te pares, que te sientes a pensar que te plantees todo y hasta que tú no estés seguro no des ningún paso vale ese es el consejo para ti así que espérate y si tú en caso que no tengas claro qué hacer párate a pensar bien bueno pues aquí está esa es tu energía os dejo aquí arriba ahora una tarjetita se llama es un texto que aparece aquí bien con otro canal que he creado hace muy muy poquito tiempo tiene muy poquito contenido todavía pero se va a ir subiendo bastante más es un canal sobre meditaciones me habéis preguntado muchas veces cómo podéis soltar a alguien energéticamente o de pensamiento o de corazón o cómo elevar vuestra vibración o cómo sacar esos dones ocultos que tengáis que no sabéis desarrollarlos bien, pues he creado ese canal pasaros, suscribiros podéis tener ahí muchísimas meditaciones que estoy creando para todo eso y empezáis a cambiar vuestro mundo porque realmente se cambia todo desde desde tu interior no desde fuera si tú quieres ver cambios en el exterior tienes que empezar a cambiar tú bien todo se ocupa de eso de elevar vibración de desarrollar dones que puedas tener y por supuesto si hay personas que te están dañando de algún tipo pues soltarlas y mucho más contenido que quiero crear así que pasaros por el canal que seguro que os gusta y os suscribís y bueno Capricornio deciros a los nuevos que espero que os haya gustado dejarme el like si queréis y suscribiros al canal nos veremos en las siguientes predicciones vamos a ver